Una mujer se ha pedido Conocer el de hilo y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un pelo ladrudo a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores probables no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador con lugar Una mujer innombrable Llego una gaviota Y yo rápido seco mis notas Trasfremo una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro de viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo, que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces oraba por mí Ya lloro por verla morir Pero entonces oraba por mí Ya lloro por verla morir